Somos un grupo en España, y muchas gracias a todos por ser amiguitos con nosotros. Estamos aquí como en casa, y estamos haciendo una canción para ustedes. En español, claro. No lo sé. No? No es así cuando cantemos, cuando cantemos. Una, dos y tres. Adiós con el corazón, que con el alma lo puedo. Al despedirme de ti, de este sentimiento me muero. Thank you!